La conferencia para la dirección y programación de los trabajos legislativos de la Cámara de Diputados, realizó una reunión donde realizaron nombramientos de comisiones que acompañarán a los presidentes López Obrador y Enrique Peña Nieto al recinto legislativo de San Lázaro, así como los preparativos para esta ceremonia. Política utilícenos, nunca lo vamos a defraudar, asegura Semar a AMLO de acuerdo a un mensaje en su cuenta oficial de Twitter. El presidente de la mesa directiva de la Cámara Baja, diputado Porfirio Muñoz Ledo informó de esta reunión para afinar los detalles de la toma de protesta, en donde también publicó una serie de fotografías de este encuentro con miembros de la Junta en donde se aprecia al coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Mario Delgado Carrillo, al coordinador de los diputados del PRI, René Juárez Cisneros, al líder de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, el coordinador y vicecoordinadora de la bancada del PRD, diputado Ricardo Gallardo y Verónica Juárez Piña, al líder de los legisladores de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo y al del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval del Partido del Trabajo, entre otros. Al concluir esta reunión, el líder de los diputados PRIistas, René Juárez, desmintió el rumor de que no acudirían los legisladores de su grupo parlamentario. Nosotros vamos a estar en la toma de posesión. El país está por encima de cualquier diferencia, y por supuesto que vamos a estar el día primero, y vamos a estar estas dos últimas sesiones trabajando y desahogando los temas pendientes, señaló el ex subsecretario de Gobernación. El también ex gobernador por Guerrero señaló que es necesario que haya civilidad y respeto para que la ceremonia pueda transitar de manera adecuada, pues recordó que inicia una nueva etapa en este país, por lo que pidió que ésta, tiene que hacerse con altura de miras, sin amarguras, sin rencores, responsablemente y con una gran dignidad, concluyó. Política si transcurre la agenda de AMLO este 25 de noviembre Sociedad Los Pinos abrirán sus puertas al pueblo el 1 de diciembre.